¿Qué es el sistema de control online? En lo que respecta a reconocimiento facial que está ahora en una primera etapa, también es muy bueno porque nosotros en la provincia tenemos diversos programas de acuerdo a cada una de las salas de juego de responsabilidad social, de responsabilidad frente al juego y hacerlo unificado va a permitir que aquellas personas que son auto excluidas de una sala de juego no caminen 15 cuadras y puedan estar jugando en otro casino. Entonces es un avance en pos de un juego sano, un juego responsable y de limitar de alguna forma los casos de ludopatía que se puedan dar en la provincia. Y conociendo bien en detalle todo el camino y todo el procedimiento que hubo que corregir, es cierto que hay que decir que esto viene, esto arrancó con anular una licitación que era conflictiva, que estaba sospechada, que tenía varios vicios y que tenía fundamentalmente la resistencia en su implementación porque había que llegar con cableado acá a cada una de las máquinas. La verdad que se pensó en un sistema mucho más económico que es lo que termina siendo, que termina siendo un producto del sistema de control online propio del instituto, mucho más económico y mucho menos invasivo de las salas de juego y que es lo que se puede implementar. Obviamente estos procesos son procesos largos de implementación de tecnología, de trámites administrativos, de cerrar frentes judiciales que estaban abiertos, en donde se cuestionaba o no la decisión que había tomado el directorio anular la licitación.